Vamos a comenzar el programa en Los Ángeles, donde tristemente una tragedia familiar ha conmocionado a toda la ciudad. Todo comenzó cuando hallaron a una bebita muerta junto a su hermanita que estaba herida a la orilla de una autopista. Bueno, se cree que este hallazgo está vinculado a una mujer que estrelló su auto y murió y a un hombre que fue apuñalado fatalmente en su apartamento. Jorge Miramontes nos explica sus detalles. La investigación de la patrulla de caminos de California comenzó con el macabro hallazgo de una bebé muerta al lado de la autopista 405. Su hermanita de solo 9 años quedó igualmente tirada en la vía rápida viva, pero con heridas menores informaron las autoridades el lunes. Acto seguido a las 5.30 de la mañana, la policía local identificó a un automovilista sin vida quien, según el reporte, se estrelló contra un árbol en Redondo Beach. Según la investigación de la patrulla de caminos, la conductora fallecida está relacionada con las niñas encontradas en la autopista. Por último, un tercer incidente se registró a las 7 de la mañana. La policía de Los Ángeles respondió a otro terrible hallazgo de un hombre bañado en sangre dentro de su apartamento en Woodland Hills. Esta mañana me estaba levantando para ir a trabajar. Cuando salí, vi la puerta de mis vecinos abierta de par en par y sangre saliendo de su apartamento hasta el pasillo y el ascensor. También había sangre en las paredes. Esta joven, que no quiso dar su nombre, dijo que escuchó a sus vecinos, los padres de una bebé y una niña de 9 años discutir toda la noche. Al ver el pasillo ensangrentado, le avisó a su papá, quien se lo ve lo que pasaba. Su padre llamó al 911. Vi sangre entrando al apartamento. La puerta estaba abierta de par en par. Llamé al 911 y dije que algo estaba pasando aquí. Vi dos piernas en el área de la cocina. El padre de esta jovencita relató los escalofriantes detalles de la escena. El paramédico me dijo por teléfono que entrara y revisara el cuerpo. Y lo hice. Pasé sobre un montón de sangre y revisé el cuerpo. Ya estaba sin vida. La patrulla de caminos de California en conjunto con la policía de Los Ángeles informaron que las niñas encontradas en la autopista 405 y la automovilista sin vida en Redondo Beach están relacionadas con el asesinato en los apartamentos Montecito. Vecinos dicen que se trata de una familia afroamericana que tenía más de un año viviendo en el cuarto piso. Estamos completamente asombrados. Nunca imaginaríamos que algo así sucedería a solo dos puertas de nuestro apartamento. Horrible, horrible. Es una situación que de verdad es lamentable. Ese suceso, yo creo que nadie le desea nada malo a nadie. Especialmente algo como lo que sucedió el día de ayer. La hija del señor Mazariegos solía convivir con la niña de nueve años que hoy es la única sobreviviente de la tragedia. Ayer inclusive mi hija me preguntó Ah, sí, mi amiguita. Y yo me quedo así como que No, 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 mi hija. Estamos hablando de una película. Claro, difícil de explicarles esta situación a los pequeñines, Jorge. Pero precisamente sabemos cómo se encuentra la niña que sobrevivió a esta tragedia. Bueno, Jessica, sabemos que la niña de nueve años fue transportada al hospital UCLA donde aún se encuentra bajo investigación y bajo observación. Cabe destacar que la Patrulla de Caminos de California investiga si los menores fueron arrojados a la autopista o si la madre se paró y los abandonó en la carretera. Aún no se ha revelado el nombre de esta mujer y las dos menores. Es el reporte en vivo desde Woodland Hills, California. Soy Jorge Miramontes. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Jorge, por esta información. Un caso bizarro y muy trágico. Y fíjese que la oficina del médico forense identificó al hombre muerto en su apartamento como Jailene Allen Chaney, de 29 años. Y según los vecinos, según los vecinos, es el padre de las niñas. Gracias.